¿Cuáles son los síntomas de la retinopatía diabética? Es importante tener en cuenta que la retinopatía diabética es una enfermedad crónica que evoluciona a lo largo del tiempo y que al final puede ocasionar un deterioro muy importante de la visión, pudiendo llegar incluso a la ceguera. Pero también es importante que sepamos que esta ceguera se puede evitar en muchos casos si tenemos en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, al principio la enfermedad es asintomática, el paciente el problema es que no nota ningún síntoma y la única manera de detectar que hay algún problema en el ojo es revisando el fondo del ojo y haciendo una serie de pruebas al paciente. Por eso es muy importante acudir, las personas que tienen diabetes tienen que acudir regularmente al oftalmólogo aunque no tengan síntomas y además de revisar el fondo del ojo es muy importante también el buen control de la diabetes que podrá retrasar la aparición de retinopatía diabética y esto es clave sobre todo en los primeros años tras el diagnóstico y sobre todo en la retinopatía diabética juvenil. Con el tiempo estas revisiones a veces se tendrán que realizar más a menudo porque cuando hay un daño en la retina y este daño progresa es mayor el riesgo de pérdida de visión. Generalmente la visión se afecta cuando ya está avanzada la retinopatía y en esos casos tenemos una serie de tratamientos que pueden evitar la ceguera y pueden mejorar la agudeza visual del paciente como las inyecciones intravitreas, la fotocoabulación con láser o la cirugía dependiendo del grado de afectación de la retina. Gracias. 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 Gracias.